Un disco que se lo vamos a recomendar muchísimo Está muy bueno el disco, la verdad Un disco que nos hemos tardado un poquito Pero va a valer la pena, está valiendo la pena Esta canción viene incluida en este disco Muy rica también se llama Julio, abre el ojo que le están volando a tu mujer A bailar todo el mundo Superlamas Julio, abre el ojo Un yucateco se conoce a tu mujer Julio, abre el ojo Un yucateco se conoce a tu mujer Los lunes de mañanita Siempre llega un abonero Ella le sale en batita Deja entrar al caballero Y dicen que con el cuerpo Ella le abona la cuentita Julio, abre el ojo Un yucateco se conoce a tu mujer Julio, abre el ojo Un yucateco se conoce a tu mujer Dicen que no ven entrar Y se alarga la visita Total que una mañanita Lo vieron salir sudado Y como que le abonaron un pedazo a la cuentita Julio, abre el ojo Un yucateco se conoce a tu mujer Coyo, abre el ojo Un yucateco se conoce a tu mujer Eso, eso, rico Coyo, abre el ojo Coyo, abre el ojo Julio, abre el ojo, un yuca te coce y conoce a tu mujer Acredito le recibe, la cortina y el mechero Porque tu maldito vive, ay mi amigo el abonero Toda esta mercancía se la paga con el cuerpo Julio, abre el ojo, un yuca te coce y conoce a tu mujer Julio, abre el ojo, un yuca te coce y conoce a tu mujer Dicen que no ven entrar y se alarga la visita Total que una mañanita lo vieron salir sudado Y como que le abonaron un pedazo a la cuentita Julio, abre el ojo, un yuca te coce y conoce a tu mujer Julio, abre el ojo, un yuca te coce y conoce a tu mujer Toca, toca la mañanita Julio, abre el ojo, un yuca te coce y conoce a tu mujer Ahora vamos a invitar a alguna dama del público Julio, abre el ojo, un yucuélare Julio, abr hojo, einerseits, USB mar biết el traditionally